Es esa época del año, los campos son verdes, los últimos rastros de nieve están desapareciendo y las familias se apresuran a disfrutar del Canadian Pet Expo. Carreras de velocidad, de obstáculos, concursos de buceo en el muelle de Aquadogs, consejos para el aseo según la raza e incluso eventos de gatitos son una gran opción para humanos y cuadrúpedos. Con información de la oficina en Ottawa, Canadá, Noticias Xinhua.